No supe hasta el momento de vivir con un costado, tan solo con el lado que tendré para seguir. Te fuiste como el modo de resumir mi todo, tu adiós es la tristeza que no puedo dividir. Después de la simbiosis que lograron nuestras almas, de aquella rara quimia que también se dio en la piel, me duele este momento como un desgarramiento. Y hay algo mío adentro que se fue. Amor, no estoy despierto, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo al lado tu parte y el costado que nunca nadie más podrá llenar. Amor, no estoy despierto. ¿Cómo ocupar con nada ese hueco de tu almohada? ¿Quién puede ya sentarse en el que fuera tu lugar? El drama y la comedia voy a vivir a medias. Tendré que transcurrir sin tu vida. Amor, no estoy despierto, decime que no es cierto. Amor, no estoy despierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado Tu parte encostada Que nunca nadie más Podrá llenar ¡Gracias por ver el video!